Listo. Entonces, chicos, empezamos nuestro trabajo con el texto. Nos dice lo siguiente. Las coordenadas rectangulares, es lo que habíamos trabajado el día de ayer. ¿Qué nos dice que es una coordenada rectangular? Es algo parecido a la representación del plano cartesiano que vimos del año anterior. Dice, utilizando las palabras derecha, izquierda, arriba, abajo, describe cómo te diriges a tu casa, de tu casa, al parque de tu barrio. Entonces, a ver, Matías Benalcázar, ayúdame, por favor. ¿Tú tienes cerca de tu casa un parquecito? No, profe. No, ya. Vamos a ver con. Yo, profe, yo sí. Espérese un momento, por favor. Yo le voy a indicar quién participa, ya. A ver, 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero antes de eso, necesito que, por favor, que Erly Molina me abra la cámara, Randy Galarza igual, Cami Díaz igual, Saeed y Lucas, por favor, abra su cámara. Eso, así trabajamos. Deciré, ¿Cerca de tu casa hay un parquecito? Sí. A ver, y cierra tus ojitos e imagina que estás saliendo de la puerta de tu casa. De acuerdo a las indicaciones que nos dice el libro, ¿Cómo tú harías para llegar al parque? Por ejemplo, dices, salgo de la puerta, voy hacia la derecha, camino unos 50 pasos, voy a la izquierda. De esa forma, entonces, trata de imaginar cómo tú llegarías a ese parquecito. A ver. Pero indícate, ándame indicando cómo es. Descríbenos. Por ejemplo, mira, yo voy a hacer, ya yo voy a hacerle primero. Cerca de mi casa queda un parquecito. Entonces, salgo de la puerta, giro a la derecha, camino 50 pasos en línea recta, giro a la izquierda, camino otros 20 pasos y llego al parque. De esa forma, a veces, entonces, yo ya te describí cómo llego yo al parque que queda cerca de mi casa. Ahora, descríbeme tú, ¿Cómo qué, cómo llegarías al parque de tu casa? Yo probé. Ya, yo salgo de la puerta, solo me doy la vuelta a la derecha, camino recto, 50 metros, y ahí llego. Ya, perfecto. A ver, quiero escuchar, muchas gracias, deciré. Quiero escucharle a Camila Barrera, ayúdame, por favor. ¿Tú tienes un parquecito cerca de tu casa? Sí, profe. ¿Cómo llegarías? A ver, descríbeme de la misma forma que hice yo y lo hizo, deciré. Profe. Escuchemos, por favor. Voy al baño. Vaya, vaya. Bueno, yo giro a la derecha, doy unos 20 pasos y giro a la izquierda y ya estoy en el parque. Perfecto, gracias, Camilita. A ver, a ver, Juanfes. Ya, yo solo cruzo la calle. Qué chistoso. Qué chistoso. Yo solo cruzo la calle. A ver, Saraí, descríbeme tú. Entonces, cierra los ojitos y describe cómo tú llegas a ese parque. Ya, giro a la derecha, camino recto. ¿Cuántos pasos, Camila? ¿Cuántos pasos? 50 pasos. Ya. Giro a la izquierda y ahí está el parque. Perfecto, a ver. Sisa, dale. Cierra los ojitos y descríbeme cómo llegarías a ese parque. Claro que salgo de mi casa, camino en línea recta, cinco pasos, salgo del conjunto y unos diez pasos y llegar al parque de Quito. Ya, perfecto. A ver, 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 a ver. Natacha, dime, ¿cómo tú harías? Yo salgo a la izquierda a veinte pasos. ¿Ya? ¿Se acabó? ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Yo solo cruzo la calle, profe. A ver, Taimi, dime, ¿tú cómo harías? No. Cruzo, salgo de mi casa, camino 50 pasos y ya estoy, profe. ¿En línea recta? Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces queda al frente igual que el Juanfes. No, todo al lado. Sí, profe, yo solo cruzo la calle. A ver, Isaac. El parque está al frente. Salgo de mi casa y cruzo la calle. Ya, llegué. Qué chistosos que son. Ya, entonces, mire. Yo. Ahora, ya, luego, luego seguimos con la participación, si no, se nos va a ir toda la hora. Que profe, mire, literal, el parque está al frente, cruzando la calle. Emilia dice, escuche, por favor. Emilia realiza todos los días el siguiente recorrido. Sale de su casa hacia su escuela. Luego de la escuela se traslada a la farmacia donde trabaja su madre. Y finalmente va con su madre a la panadería. Si Emilia quiere contarle al resto de la clase cómo es su recorrido, ¿de qué modo explicaría la ubicación de cada lugar? Para explicar la ubicación de cada lugar, Emilia realiza un plano cartesiano. Miren lo que nosotros habíamos dicho el día de ayer. Ah, sí. El plano cartesiano. ¿Se acuerdan que hicimos ayer algo parecido? Bueno, dice, en el eje horizontal colocas las letras que representan las calles. Y en el eje vertical coloca los números que son las transversales. Entonces, mire, ¿qué es lo que dice? La casa de Emilia se encuentra en la calle A y transversal 1. La escuela se encuentra en la calle B y transversal 4. La farmacia se encuentra en la calle E y transversal 1. Y la panadería se encuentra en la calle D y transversal 3. Entonces, mire, como habíamos dicho, a ver, ayúdame, Emma. ¿Para qué me ayudan las coordenadas rectangulares y el plano cartesiano? Dime, por favor. ¿Qué es lo que, de acuerdo a tu criterio? Para ubicar lugares. Excelente. Para ubicar lugares, ubicar puntos, que yo necesito que los demás conozcan, ¿no es cierto? Perfecto. Dice, la cuadrícula es un conjunto de líneas horizontales y verticales que sirven para ubicar determinado punto o lugar. Vamos a ver la siguiente parte. Nos dicen, déjenme mover esto, ya. Si se quiere representar la ubicación de cada lugar en un sistema de coordenadas, se construyen dos semirrectas perpendiculares que parten de un punto llamado origen. Como usted puede ver, mire, aquí tenemos el punto de origen y la recta, las dos rectas perpendiculares. Mi pregunta es la siguiente, Saray Acosta. ¿Te acuerdas en geometría qué era lo que nos formaba las líneas perpendiculares? ¿Qué forman? Forma de cuadrado. Sí, pero ¿qué forman? ¿Cómo se llama esto? ¿Un ángulo de cuánto? Algo, algo. Ángulo de 90 grados. Excelente, excelente, muy bien estos chicos, qué bestia, me sorprenden. Desde ayer me están sorprendiendo, guaguas. Excelente, un ángulo de 90 grados que también es conocido como ángulo... Cartesiano recto. Recto, perfecto, ángulo recto, no ángulo cartesiano, ángulo recto. Muy bien, qué excelente chicos, qué gusto que da trabajar así. Miren, ahora, las coordenadas siempre se escriben en el mismo orden. La dirección horizontal va primero, o sea, ¿qué eje era el eje horizontal? ¿Qué eje? ¿Cómo se le conocía la línea? Eje X. Eje X, perfecto, el eje X es la línea horizontal. Y el otro, y la línea vertical, ¿cómo se le conoce? Eje X. Eje X. Perfecto, muy bien. Miren, entonces, lo mismo que se encuentra en la parte de aquí, donde dice casa, escuela, farmacia, con nombres de calles y transversales, está transformado a pares ordenados. Por ejemplo, calle A, transversal 1. Es lo mismo que decir casa 1,1, el punto. Ahora, ahora, ayúdame por favor, Emilia Almeida, ayúdame por favor, leyendo este cuadrito de aquí, por favor. Ya. Los ejes. Le agranda un poquito más, si puedes ver bien, o le agranda un poquito más. Pero se me puede agrandar un poquito más, por favor. Sí, ya te estoy viendo que no le puedes ver bien, ya, ahí. Los ejes de coordenadas son dos, el horizontal llamado eje X o eje de abscisas. Abscisas, ajá. También es conocido como abscisas. Y el vertical llamado eje Y o eje de ordenadas, eje de abscisas positivos a la derecha y negativos a la izquierda. Eje de ordenadas positivos arriba y negativo abajo. Perfecto. Muchas gracias, Demi. Entonces, mire, recuerde esto, aunque ustedes no hay mucho, no hay que recordarles mucho, porque sí se me acordaron todo esto. La línea horizontal es conocido como el eje X o también las abscisas y el eje, la línea vertical es conocida también como el eje Y o también de las ordenadas. Ya. Entonces, ahora usted en su cuadernito, usted en su cuadernito va a realizar la siguiente actividad. En su cuadernito, escuchará bien, por favor, en su cuadernito va a realizar la siguiente actividad. La parte número dos que nos dice el texto va a poner colorea con círculos según lo solicitado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, nos dice La feurita. Ah, no, no, el día de mañana trabajamos en el cuaderno y trabajamos en el libro, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice? Voy a de color amarillo tengo que pintar el punto uno y cinco. Entonces, voy al punto amarillo. El punto dice uno. ¿Dónde va el uno? ¿En la línea horizontal vertical o vertical? Horizontal. Horizontal, perfecto. Porque con la eje y el cinco ¿dónde va? Vertical. Y la vertical. Exactamente. Entonces, este es el puntito donde yo lo pintaría de color amarillo, ¿no es cierto? Vamos con el color verde. ¿Dónde va el punto seis? Línea horizontal o línea vertical. Vertical. Horizontal. Horizontal. Recuerde, los primeros numeritos representa a las x o la línea horizontal y los segundos numeritos representa a los al eje y o la vertical. Entonces, me dicen de color verde seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y para arriba un hito. Entonces, este sería el punto horizontal. Pero vamos poniéndole los nombres, claro. Eso nadie se dio cuenta. Este es el punto A. Este es el punto B. Martín, por favor, no raye la pantalla. Vamos, de color café, veremos si hay café. Sí, si ha habido café. de color café, me dice cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco y para arriba dos, uno y dos. pinto de color café. Primero voy a pintar y luego le ponemos los nombres ya. El color azul, ¿de qué color? En los ejes, en el eje X. El cuatro y cuatro. Y para arriba. Cuatro. Cuatro. Muy bien. El color rojo. Cuatro. Tres, seis. Tres para, tres en la línea horizontal y seis para arriba. Perfecto. Y el rosado. Dos horizontal y tres arriba. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ponerle los nombres. El café era el C. El azul era el D. El rojo era E. C. Y el rosado era F. ¿Algún problema, chicos? Fácil o difícil? No, profe. Fácil. Fácilito. Perfecto, muchachos. Perfecto. Muy bien. Excelente. Excelente. Ya, profe. La otra. Espera un momentito que terminen los demás, ya. Ya. Ya acabamos, profe. Ya, profe. Ya, profe. Sí, profe. Ya, esperemos que terminen todos. Espere un momentito, ya. profe. Profe, ¿por qué suena así? Es mi carro que está cada momento molestando. Aquí lo tengo parqueado al ladito. Es el tono del whatsapp. Hola. Y es que tienen que escuchar el tono de llamada, verán. Ponga, ponga, ponga. No, no, mentira. ¿Cómo será? Estoy seguro que el pipí del carro. Profe, miren. Sí, profe. A ver, acá arriba, donde dice, mire, ya puedo borrar esto, chicos. Sí, profe. Profe. Ya. Ahora, en la parte de arriba, tenemos una parte de texto, que nos dice, vamos a ver si, si escucharon la lectura que hizo Emily. Si todavía se acuerdan, dice, escoge la respuesta correcta. La primera coordenada de un par ordenado se encuentra desplazándose de arriba hacia abajo, desplazándose de abajo hacia arriba, o de izquierda a derecha. Ojo, miren lo que dice. De izquierda a derecha. Excelente, excelente, muchachos. De izquierda a derecha. Excelente, la respuesta es de izquierda a derecha. Perfecto. Entonces, la encerramos o la pintamos. Como tú desees, no hay problema. Resálta, la encierra, píntale, como tú desees. Y el otro, y el siguiente dice, el eje Y, también se lo denomina. Eje de las ordenadas. Eje de las ordenadas. Perfecto, chicos, muy bien. Eje de las ordenadas. Ordenadas. Muy bien. Kerly, Kerly Molina, ¿tú te acuerdas cómo se llama en cambio el de las ejes, del eje X? Era un nombre medio raro. ¿tú te acuerdas cómo se llama en cambio? profe. Yo, profe, Kenchi Castillo. A ver, Kenchi, ¿tú te acuerdas cómo se llama en cambio? A ver, ¿tú te acuerdas cómo se llama en cambio? Abscisas, correcto, abscisas. Acuérdese bien, abscisas, la X y la Y, ordenadas. Perfecto, muchachos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No. No, profe. No, profe. Kerly, ¿qué te pasó? ¿Qué me escribiste que llegaste del hospital? ¿Estás enfermita? No, profe, de mi mamá. Ah, ya, ya, no hay problema, hija. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe. No, no, profe. Ya. No, profe, no mande tarea. Profe, no mande tarea. No, profe, mande tarea. No, hoy no le voy a enviar. Ayer, escuche, por favor, escuche, el día de hoy. Ah, no, 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 ustedes no les envía ayer tarea, entonces, el día de hoy. Pues ayer sí nos envió tarea. Ayer sí nos envió tarea. Sí, 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 sí. Pasando un día, le voy a enviar tareita para no, no atormentarles, chicos, entonces. Pero, profe, hoy también nos envió tarea. No, profe, no, no, no les envió. Hoy nos envió la Cati, la Cati nos envió la tarea. Eh, por eso. Escuche, chicos. Calladitos, calladitos. Bueno, en frente, en frente, está aquí el profe Freddy. Calladitos, calladitos. Hola, Freddycito, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está mi estimado Rafita? Gracias Isaac, por poner el freno. Un abrazo mis guaguas, a todos, a todos, se les quiere con.